¡Ah! 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 ¡Veca, feliz cumpleaños! Gracias. ¿Qué vais a hacer esta noche? Ritual de cumpleaños y maratón de pelis de miedo, como todos los años. ¿Sabéis? Cuenta la leyenda que las brujas obtienen sus poderes al cumplir los 16. Un año nuevo comienza. Doncella madre y también vieja. Te invocamos con una petición. Haz realidad nuestra pretensión. ¡Ah! ¡El muro! ¡Encerrad a vuestros hijos! ¡Sí, salen! ¡Hemos vuelto! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Anda, las hermanas Anderson! ¿A qué estáis deseando actuar? ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre!